Muy buenos días para todas. La verdad que a las compañeras que hablaron, sinceramente un día por un lado que a uno lo pone contento porque ver a muchas de ustedes acá apoyando lo que es esta causa, pero por el otro lado un poco triste, porque escuchar redundantemente las noticias, la violencia de género, el femicidio, que es las cosas que nosotros no queremos que pasen en Malvinas, Argentina. Son espacios que la verdad que uno agradece de ser partícipe y de ser abierto de mente para que estas cosas no sucedan más. Y si queremos transformar la Argentina, transformar la provincia de Buenos Aires, tenemos que empezar por casa en nuestra casa en Malvinas, Argentina. Por eso no tenemos que permitir, y es el lugar donde nos toque, empezar por cada uno de nosotros para que todas las mujeres tengan el derecho que les corresponde como mamás, como personas, como primas, como mujeres, como seres humanos. Porque, al fin y al cabo, ustedes tienen que pensar siempre que si fuera gracias a ustedes, nosotros no estaríamos acá. Y eso es lo más importante desde el corazón y el mensaje que le puede dejar uno. Así que, les agradezco muchísimo, ni uno menos, que eso nos quede claro a todas y a todos, y sigamos luchando para que Malvinas Argentina sea el visito de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias.